Hola, soy María Judith Pedraza, representante de Avon por ocho años, y me gustaría mostrarles cómo podemos pintar, maquillar un ojo en cuatro minutos. Tenemos primero una sombra Extra Lash, Extra Lasting Eyeshadow Terracotta. Ponemos hacia un lado, y yo le pongo hacia el otro. Dejamos secar un poquito, porque es un poquito húmeda. Segundo paso, pongo un delineador Glamour Stick a color negro. Lo pongo en la parte de adentro, y lo saco un poquitito hacia afuera. Tercero, tomo un Glamour Stick a Chrome, color Flash Steel. Y vamos a poner un poquitito en la parte de afuera, un poquitito en la parte de arriba. Cuarto paso, tomamos el Super Drama Máscara Black. Y ponemos en la parte de arriba. Ponemos en la parte de abajo. Y por último, tengo el Perfect Eye Brow Pencil, color Brown. Y color Blanc, perdón el color. Y del otro lado tiene un Brush. Y hemos terminado. Así es como yo me pinto fácilmente con cinco simples pasos, trayendo en mi bolsa estos cinco productos de abono. Gracias, espero les guste. Bye.